¿Qué onda gente? Puta mierda ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Vamos! Ok Hay amigos de Nekanats, que les va a dar la información en la descripción Algo que dicen que se cansaron de nosotros ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Aquí abajo! ¡Rápido! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡No esperes! ¡Uy! ¡NATAN! ¡NATAN! ¡Arriba! Debemos irnos ¡Llevamos! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡No! ¡En la mierda! ¡Ay no! ¡No llegamos! ¡Ya no puedes esconderte! ¡Ciotas! ¡No! ¡Vamos aquí arriba! ¡Súbemos la zona! ¡No! ¡No! ¡Ya estoy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué demonio! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Que cometemos! ¡No! ¡No! ¡Objetivos! ¡Encontrado! ¡Gracias! ¡Añorm... Corre! ¡Esto es una locura! ¡Corre! Sigue corriendo, no me detengas. No sé, coge por tu alma. Bien. ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me ha matado! ¡Qué humedada! ¡Cajuta! Bien. ¡Granada! ¡Granada! Hay un bao no, mefight. ¡Viva! ¡Listie! Ay no, qué pelucudo Y al cuate más creo que lo has lanzado ¡Pensado a dar una paliza! ¡Carajos! ¡Que no da! ¿Dónde viene? Ay arriba ¿Y ahora por aquí? Sí que sí Vamos Subirte ahí pues amigo Ahí está Bien, espérate Hola Nadine Qué bueno verte otra vez ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad ¡Qué putas! ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos Más que eso Sí Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla Es una pena que seamos rivales Espera aún Hay tiempo Confiar en un Drake No caeré en eso de nuevo Ey, ey, ey Solo hablemos ¡No! ¡No! ¡Qué puta esta negra de mierda! Bien, eso fue Sin ofenderos Más duro de lo esperado Ahora solo Me marcharé Después de todo ¿Crees que simplemente te dejaré ir? Sería lo más sensato Vamos, Nadine ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás Pero Somos dos ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo Eso si no los líquido yo misma Ah, maldita sea ¡Vamos! Me cansé de esta isla Y también de tu hermano ¡Chiniel! ¡Y me cansé de ti! ¡Ah, no lo harás! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Nathane! ¡Nathane! ¡Ah! ¡Ah! Podemos hablar de esto Por favor ¡Ah! ¿A la vez? No, 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 no No, 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 no Resiste, Sam Ahí voy Yo casi llego, Sam ¡Ey, Dean! ¡Aquilín! ¡Aquilín! Mentirado. Solo a verlo. Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! Ey, 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 ey. Todo solo... solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. Nate. Samuel. ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam. Si muero, ustedes también. ¡Ni un paso más! Coño. Este. Sam. Baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡No! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. Sí. Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! Samuel. ¿Estás bien, eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! ¡Ah, vamos! ¡Ya nos tienes! ¡Tranquilo! Eres un tipo de negocio. Solo... hagamos un trato. ¡Oh, un trato! Sí, quiero oír que tienes en mente. Adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? A ver. Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Claro que sí. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para... su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo y al tipo que lo sacó Héctor Alcazar le debe bastante dinero. Wow. ¿De qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo en Argentina hace seis meses. Joe fui el que sacó a Samuel. A la mierda. ¿Qué? Sabía. Mentiroso. Wow. ¿Qué es lo que te dijo? Sam. ¿Qué clase de historia inventaste? Alcazar. ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? Perdemos el tiempo. Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. No, Sam. Cielos. No. Escucha. El tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate, si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti y a ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero, ¿ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien, oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, comete su error. Rafe, no. ¡Meta! ¿Qué pedo? Sabía que iba a pasar eso. He visto muchas películas. Era un cacho obvio, ¿no? Por Dios. ¡Nate! ¡Hey! ¡Nate! ¿Quién me despertó? Bien, aquí está. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. Y aquí estamos. ¡Wow! Este lugar es enorme. Sus hermanos Trey. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por ver cómo entrar. Y luego podemos echar un vistazo. ¿Qué hablan tan suave, putos? ¿Crees que tengan alarma? Busquemos cómo entrar sin romper una ventana. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ey, Nathan. Mira. Una ventana abierta. Ah, sí. Por aquí. Sígueme. Bien. ¿Cómo has hecho? Muy bien. Muy bien, eso es. Lo propio no puedo subir yo. Caga. Tienes que ayudar otra vez. Puta madre. Vamos. Oh, la concha de tu tipo dios de mierda. Tienes que ayudar. Yo soy chato. Por eso no puedo. Tengo que hacer eso. Ok. Rápido, coño. Pero entra, gran puta. Wow. Tenebroso. Sí. Aquí tienes. Traje una de masa. Ok. Ok. Eh, buscamos alguna habitación en particular. Eh, solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Ok. Nos huevados. Nada por aquí. Tal te imploras. Tenebroso. No. 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 de la audiencia. Creo que el reconocimiento y el respeto es el trabajo de alguien que debería depender de la raza o el género. Intuyo que ambos hemos escuchado en ese aspecto. Hoy le escribo porque he adquirido lo que creo que es una armadura francesa de ajuste. No obstante, no estoy completamente seguro. Respecto a la fecha del país de origen, si ni algo de tiempo, le sería pido calificarle que su conocimiento. Disculpa, mi petición resulta demasiado atrevida, pero solo estaré en la ciudad hace el próximo mes, en septiembre. Tengo planeado un viaje a Islandia para investigar un sitio de Antirrubikín. Le metaría profundamente por haber la oportunidad de poder hablar con usted si desea ponerse en contacto conmigo. Seguirá en el Lenox. Sinceramente, espero que lo haga. Saludos, Kenichiro Namba. Y nada más, una foto de un chino. No sé si era eso lo que teníamos que buscar. ¿Qué otra pequeña caja? Cajas y cajas. No. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. Sí, funcionará. Bajemos. ¿Qué pedo? Cuero blanquecino. Esa frase hace tiempo que no la oigo. Aquí vamos. Ahí está. Cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad? No. No es uno de los de mamá. Pero vas por algún camino. Sigamos buscando. Buena vez. Más cosas. Para leer. Querida Edi. Querido Edi Seuss de Perú. Espero que mi cártel ya estén en salvas. Aquí en la oficina de carrera. Solo un pequeño pasaje de servicio. Que activa cada camino. Y cuatro que circulan en toda la muerte. Pero el río de mano. Quisiera que hubieras visto ayer a los humanos. Allá todos son criaturas de color. Arranja brillante. Con rostros de fricción. Y gran curiosidad. Nos describiría el ruido. Que así como un oído. Es como un huracán. No son comida. Con un rugido de unión. Si no fuera ilegal y peligroso. Me llevaría uno para que tenga la mascota. Tu madre está ocupada con tus preservativos. Preparativos. Para la excursión de mañana. Ropa a la Fongla. Donde esperamos que concluya nuestra investigación. Te mando saludos. Aproveito que cuando seas mejor. Te vendrán con nuestros viajes. Para que puedas tú también conocer este gran mundo. Para vivir con la abuela. Estudia mucho. Y te veremos dentro de mis cariños. Papá. Otra foto de chinos. Hey. ¿Estas cajas te recuerdan algo? Cada lugar donde vivimos. Exacto. Recuerdo que papá solía decir. ¿Para qué desempacar? Nos mudaremos de nuevo en un mes. Sí. Siempre fue un idiota. Aquí hay otra puerta. Está trabada. Bien. Hagámoslo juntos. ¿Listo? ¡Empuja! 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 ¿Qué demonios? ¿Y ahora? ¡Empuja! Vaya. Es... ...alguna clase de sarcófago. Sí. Echa un vistazo. Este lugar está lleno de sacrófagos. Eh... Sarcófagos. Carajo. Pronuncia bien. Sam. Esto es real. ¿Qué es este lugar? Bien. Averigüémoslo. La huelga de un piratín, ¿no? ¿Y otra? No. Sigamos investigando. Esto es romano. Del siglo III. Tal vez del siglo IV. ¿Reconoces ese? Ah... Romano. Yo... Vi algo parecido a eso antes. Figuras reclinadas. Es etrusco. Ah. Así es. Sí. Marido y mujer. Enterrados juntos. Es un poco oscuro. De una forma bastante increíble. Sí. Este lugar es como un museo. ¿Crees que tengan algo sobre dinosaurios? No me sorprendería. Otra cajita. Aquí hay otro. Es del chino. No. Casi estoy seguro de que esta es una lavadora y secadora de la Mesopotamia antigua. Ay, yo era el gracioso. Siempre lo fui. Venga de aquí. ¡Ey, Nathan! Mírame. ¿Quién soy ahora? ¿Eh? ¡El Dr. Livingston! ¡Vamos! Genial. ¿Qué más hay aquí? Un globo terráqueo. ¿Y a dónde vamos? Uruguay. ¿Eh? Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo. ¿Cuál elegirías? ¿Dónde sea? Dónde sea. Bien, entonces... Bolivia. Aquí vamos. India. Sí, visitaremos el Taj Mahal. El mundo gira y gira. Unión Soviética. Vayamos a Moscú. Sí, puede que sea un poco difícil entrar. Pero siempre quise ver la Plaza Roja. Volvamos a intentar. Ok. Inglaterra. Sería genial ver el castillo de Windsor. ¿No es cierto, Sam? Claro. No me mires a mí. No es mi culpa que aún no hubieras nacido. Yo tampoco recuerdo mucho igualmente. Y... No era tan genial. Ajá. Bien. Una vuelta más. Brasil. Ey, así se habla. Cerca. Toda clase de lugares sin descubrir en la selva. Y toda clase de tribus sin descubrir con dardos venenosos. Sí. Eso también. Puede ser. Puede que haya todavía eso. Más que no. Ey, mire esto. ¿Dónde está el putito? Mierda que estamos hueveando duro. Para resumir, ¿era por aquí o no era por aquí? La concha. Aquí hay algo para... Otra nota. Cielos. ¿Quién no daría por recibir una invitación como esta? Cena, presentación, itinerario, ¿no? Hay algo aquí. Acabo de leer este. Ah, ¿sí? ¿Te pareció bueno? Es bastante increíble. Es acerca de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. Hace calor aquí. Dude. Totems de fertilidad. Ey, ¿no eres demasiado joven para ver esas cosas? Claro que no. Guau. Esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. Apuesto a que la comida era mejor aquí. Ja. No haría falta mucho. Cielos. Deben haber organizado unas fiestas geniales aquí. A juzgar por los artefactos. Tenían dinero para hacerlo. ¿Sí? Pero parece que pasó mucho tiempo desde la última. Claro. Vaya. Laurence de Arabia. Siempre quise ver esa película. Ja. ¿En qué fecha estaría ambientada esta parte? Puta, es una mega mansión. Una armadura de justas. Parece ser francesa. Oh, vaya. Conocí a la vida de Arhat. Tu viaje enviado a lo suena fantástico. En serio. Carlos me ha dejado algo para ti. Espero que no se olvide. Conocí a toda la gente genial. Sonas. Sonas. A México. Mayas. Aquí hay otra caja. Pero ¿por qué buscan en la casa de su madre? No entiendo eso. Mierda. Mar Carrillo. Diario es acerca de todo el mundo. Pero ninguno es de mamá. Es una casa grande. No te rindas todavía. Samurái. ¿Reconoces el blason? Eh, hojas de malvarrosa son... Déjame ver... No me digas, no me digas. El clan Tokugawa. Sí, tienes razón. Tanta mierda hay aquí. No hay más cajas por aquí, no. Aquí en la chimenea hay algo para hacer. Es una carta. Permita que el sarcófago esté junto a sus compañeros de la Tuma de Ameno. Y dijeron que no. No es que necesitarme dinero. No es que necesitarme dinero. Yo tampoco vendería estas cosas. ¿Te imaginas ser quien en verdad descubre estas cosas? Bien. Creo que los diarios de mamá no están por aquí. Veamos. Echemos un vistazo arriba. Bueno, es una carta, antes de que me interrumpieran, de la gente que le ofrece, ¿no? Al que tiene estos artefactos. Puta, qué casa más grande, ¿no? Tenta no apuntar tanto tu linterna hacia las ventanas. Qué grande. Aquí hay una puerta. El cuatecito no está queriendo ir. Aquí no hay niñada. Tres calaveras. Trabada. Las cosas de mamá podrían estar en esas habitaciones. Tenemos que ver cómo entrar. Pues no veo cómo, perro. ¿Cómo podríamos entrar? Aquí. Como que no hay forma. Permiso, carajo. ¡Ey! El ducto de aire. Allá arriba. ¿Dónde? Ah, sí. Eso nos llevaría a la habitación que está debajo. No a mí. A ti. ¿Qué? Yo no entro ahí. ¿Puedes hacerlo? ¿Estás bromeando? Sí, puedo hacerlo. Muy bien. Veamos cómo lo haces. Pero da una mano, ¿no? No creo que los diarios estén aquí. Deberíamos ver cómo llegar a esa ventilación. Hmm. Vida de aventura. ¿Un gonde dragón? Eh, parece ser del sudeste asiático. Genial. Mira a estos. Brújula. Reloj solar. Reloj solar. A ver, bien, justicia mirada el último número de vida de aventura. Tuve la sorpresa de la verdad verte otra vez en la portada. Me alegra verte tan felicitaciones, pero lo que disfrutas. A pesar de nuestros días separados de todos los logros, todavía me llené de orgullo. Aljuntó a encontrar hacer fotos de grabación de Edmund, el mejor de sus clases. Supongo que hemos hecho algo bien. Si supieras que es lo que te va a dar, me encantaría. Pero quiero que sepas que el mundo va quedado devastado cuando existe viajar por la iglesia. Sin él, en este punto último de vida, no se ha convertido en joven. No se ha convertido en seguro de sí mismo. Entonces, destello de brillantez me recuerda a ti. Pertí con la inseminabilidad que se transforma su rostro justo desde un momento de obra que es más. Te adquiere y te mira más de lo que te puedo poner en palabras. He tenido que enfrentar varios hijos de hacer regalos en tus sueños. Y no he pedido nada. Ahora debajo de verte que llevas en el momento. Porque me voy a hacer que... Sé que será un desafío y no que quizás no irás al ritmo. Que estás acostumbrado a la broma de lo siguiente. Que no te lo hará, no te lo hará, no te lo hará, no te lo hará. Un chino, ¿no? Un japonés. ¡Hey! Tienen tu libro favorito aquí ¿En serio? ¿Cuál? Una historia general de los robos y asesinatos de los piratas más infames Es más, una historia inventada general Hasta el nombre del autor es falso ¿Cómo vamos a subir ahí? No entiendo No, no da Tengo que subir por aquí Por aquí Eso Ayúdame Carajo, que me ayudes, perro Ups Cámara ¿Es una Polaroid? Sí, déjame ver Todavía funciona Sí, ven acá ¿Qué tal una sonrisa? No la pierdas Más, más, más ¿Qué de la puta? ¿Qué tal una sonrisa? Bien Allá arriba Vamos Seguimos Pero aquí lo dejo amigos Gracias por vuestros suscribiros y comentar Like y favoritos Vamos a estar desmantelando tanto Ay, la chucha de acá